Desde que la amistad terminó, entra el líder Lupe Esparza y uno de los integrantes, Ramiro Delgado, que recientemente abandonó la agrupación alegando malos manejos y malos tratos. Estas fueron las primeras declaraciones este fin de semana de Esparza, quien se presentó en un palenque sin Delgado, y aunque primero intentó huir de las cámaras, luego aceptó hablar de la controversia. Estas declaraciones, ¿tú qué tienes que decir? Nada. Se agradeció el cariño del público, quienes le abarrotaron esta presentación, noche donde también no faltaron las peticiones de regreso de Ramiro Delgado a la agrupación. Desde Monterrey, México, Alfonso Pérez, primer impacto. Gracias, Alfonso.